En una liga como nos la quieren pintar, extraordinaria y primermundista, como nos la presumen desde la federación, que un equipo tenga que salir a botear, me parece muy contradictorio Gustavo. Me parece con todo respeto vergonzoso, a mí sí me parece vergonzoso que hoy en la primera división de nuestro país existen esos contrastes, porque por un lado encuentras tigres rayados, Pachuca, León, América, Toluca, que pagan perfecto. Yo sí entiendo, pero gracias a Dios son los menos. Pero no debería suceder. Pero no debería seguir existiendo en esta época moderna. Claro. El problema, Rafa, es que este tipo de casos le da la razón a los dueños que quieren abolir el descenso en el fútbol mexicano. Por supuesto, y ya existe esa iniciativa desde antes. Este tipo de cosas les da la razón. Ya ven, ya ven, hagamos la liga de 18, no hay descenso, aseguramos nuestro negocio, podemos poner a jugar más jóvenes y matas literalmente a la liga de ascenso. Sí. No, y también, perdón, Rafa, que te hablé, que es muy preferible que haya multipropiedad. Yo prefiero tener cuatro dueños que tengan dos equipos, pero que no les falte absolutamente nada, a diez dueños que tengan que estar boteando. Creo que Lobos comete un error. Creo que se debe de comportar como un equipo de primera división independientemente de eso. Si no tenían dinero, sabían a lo que se estaban arriesgando a no tener televisión. Hubo oportunidades de vender la franquicia y quedar muy bien. Vendes la franquicia, te embolsas 20 millones de dólares, subes otra y se acabó el problema. Pero bueno, prefirieron... Haces otra universidad si quieres, ¿no? Claro, haces todo lo que quieras. O sea, finalmente si no tienes un presupuesto y una historia futbolística que te pueda sustentar, pues a ver, ¿quieren llevar el fútbol de hace años? Sí, ya lo sé. Pero entonces, Rafa, ¿cómo va a acabar esta historia? No, bueno, para adivinarle está medio complicado, ¿no? Obviamente está muy difícil. Desconozco, desconozco, por supuesto. Yo te decía el otro día, obviamente no lo comparto, el que tenga que salir a botear, ni mucho menos, pero eso le da más mérito deportivamente a lo que está tratando de hacer el equipo, ¿no? ¿Dónde va a terminar? No lo sé. Para ver más, visita foxdeportes.com